La palabra a nuestro homenajeado, el ingeniero Carlos Slimelú. Buenas noches. Para no me atraje mis acordeones, pero ya le perdí la forma de hacer los bien hechos. Entonces, les ruego que me disculpen si tengo algunos errores. Pues, agradezco francamente muy emocionado la organización de este evento. Conmemorativo de los 50 años de haberme titulado ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios, la UNAM. Este gusto que comparto con mis compañeros de la generación 57 aquí presentes. Agradezco de manera muy especial que nos honre con su presencia, nuestro muy querido y admirado rector, doctor José Narro Robles. Gracias, rector. Así como la presencia del director de la Facultad de Ingeniería, el maestro Gonzalo Guerrero. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Gracias, Gonzalo. Colegio de Ingenieros Civiles de México. Al ingeniero Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Al ingeniero Luis Asencio Almada, presidente de la Ciudad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Al ingeniero Mario Salazar Lascano, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. A los distinguidos miembros del presidio. Gracias, Tito, por tus palabras también. Agradezco mucho. A los ingenieros, funcionarios, federales y locales que aquí nos acompañan. A tantos amigos que me cuesta mucho trabajo. Voy a tener omisiones. Gracias a su eminencia, al cardenal, al querido Diego Fernández, al presidente del tribunal. Edgar, muchas gracias por estar acá. Carlos Payán, José Sulaimán, Pigmenio. Ferón, discúlpeme, tantos amigos. Fernando, Pepe y tantos compañeros de la universidad y de la facultad. Y maestros, muchos de ellos todavía después de tantos años. Y pues les agradezco a todos su presencia y a la familia, colegas y compañeros, como decía hace un momento, y a amigos todos los que nos acompañan, me acompañan en esta ocasión tan emotiva. En aquellos tiempos, cuando era niño, bueno, no cuando era niño, cuando estaba en secundaria, había que decidir desde secundaria cuál era nuestra carrera y cuál iba a ser nuestra profesión. Y tuve dos grandes aciertos. Uno, estudiar ingeniería. Y el otro, hacerlo en la UNAM. Y hacerlo en la UNAM desde la preparatoria. Así, después de mi kinder, en que estuve hasta cuarto año, en que éramos cinco, en los salones, pero era laica, privada y mixta, cosa extraña, en aquellas épocas. Y luego con los angustinos hasta la secundaria, en que en toda la secundaria éramos cuarenta, para pasar a la preparatoria, donde los grupos eran numerosos, con más de sesenta y cinco, de los cuales hay aquí varios compañeros presentes de mil novecientos cincuenta y cinco, que fue cuando entramos a la universidad y a la preparatoria. Y la UNAM, que era y sigue siendo un gran mosaico nacional, abierto, plural, diverso, que la libertad sólo está limitada por la responsabilidad y el interés por aprender y saber. Los alumnos proveníamos de los más diversos lugares de toda la República, de los más diversos niveles sociales, económicos, de las más diversas formas de pensar. Era, en suma, un mosaico de todo el país, y que incluía, además, a muchos compañeros de Centroamérica y algunos un poco más allá de Centroamérica. Y, bueno, pues esos fueron años en que pudimos apreciar, sin duda, la importancia de la educación pública, que constituye la mejor posibilidad que puede ofrecer un país a su población de mejorar y nivelar las oportunidades a todos a través de la educación pública de calidad. A través de la pluralidad y diversidad de nuestros compañeros, de nuestros maestros, conocimos mejor al país, convivíamos en armonía, teníamos amistad. En muchos casos, esa amistad, como la de nuestra generación 57, después de tantos años, sigue en buena parte, gracias a nuestro presidente Fructuoso Pérez, y no es apodo lo de Fructuoso Pérez, al que le agradezco su empeño y su divertido liderazgo de tantos años. Nuestra vida en la UNAM fue y es mucho más que conocimientos académicos. Nos formamos en nuestra alma mater, conscientes de las realidades de nuestro país y de nuestras responsabilidades. Tuvimos grandes maestros, uno de ellos que nos acompaña en esta reunión, que a sus 86 años nos sigue enseñando, nos sigue enseñando, sigue trabajando intensamente, continúa siendo ejemplo de trabajo, de conocimientos, de amor a la ingeniería, a la UNAM y al país. El ingeniero Daniel Ruiz. Gracias. Y, a pesar de las críticas que podemos hacer a la educación y las necesidades de que ésta se transforme de manera sustancial en muchos lugares, quisiera, si me permiten, hacer lectura de un artículo que escribió Enrique Krause este domingo, hace dos días, sobre sus, sobre sus dos maestros. Y quiero referirme específicamente a uno, al maestro Enrique Rivero Borrell, que fue un gran maestro de todos nosotros. Dice, Y como los oradores romanos importía su cátedra de pie, con voz pausada y suave, nunca faltó a su clase. Con impecable letra Palmer desarrollaba sus temas en el pizarrón, o mejor dicho, los dibujaba, sin voltear la mirada a su público. Así recuerdo cuando se explicó la teoría de conjuntos de otros arcanos. Desde las bancas, los jóvenes rapados, los perros de primer año, los novatos, seguíamos en silencio aquella melodía visual, lo que nos fascinaba era la claridad y el rigor en que el maestro nos guiaba para entender desde su esencia, no mecánicamente, los conceptos. Al final, contemplaba con orgullo aquel efímero mural matemático del que tampoco nosotros podíamos desprender la mirada. Nadie que tomase en serio la clase de Rivero Borrell podía salir al mundo de otras disciplinas, por más remotas que fueran, sin una estructura o al menos una exigencia de estructura. Lo que el maestro transmitía no era sólo un conocimiento, sino una forma de llegar al conocimiento. Acá termino con este otro párrafo. Nos enseñó a amar las matemáticas como se llama la poesía o la historia, como a una musa que no exige sólo inspiración e imaginación, sino precisión, constancia y coherencia. Nos transmitió un código ético hecho de observación y fundamentación. Nos regaló el método científico en cada rúbrica. Queda esto demostrado. Hago esta observación para subrayar la importancia en la carrera que tuvimos la fortuna y el lugar donde pudimos estudiar ingeniería y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM de cómo era la educación que nos tocó gracias a tener la fortuna de que la mayoría de nuestros maestros eran de muy alta calidad no solamente en sus conocimientos sino pedagógica. Por otra parte, después de tantos años de vida empresarial, de las actividades de las fundaciones, del interés y curiosidad por conocer algo de historia, de economía y sobre todo la evolución de las civilizaciones y los cambios civilizatorios y los cambios civilizatorios con sus diferentes paradigmas que en esta nueva era de tecnológica del conocimiento de la información que es una sociedad de servicios tiene paradigmas 180 grados opuestos a los de las viejas sociedades agrícolas. Veo con más claridad que nunca que independientemente de muchos otros esfuerzos que tenemos que hacer como sociedad, como país y en lo individual, hay dos factores fundamentales esenciales de la mayor importancia. La educación y hablo de la educación moderna, de la educación digital superior de calidad y la generación de empleos. Creo que son dos de los grandes objetivos a los que tenemos que volcar buena parte de nuestros esfuerzos. Esa generación de empleos abundantes y en especial para ofrecérselos a los jóvenes de nuestro país. Es claro que también para llegar a educación de calidad se requiere nutrición de la madre en el embarazo, buena nutrición, lo sabemos en la UNAM muy bien, el rector lo tiene muy claro y lo ha estado impulsando y corrigiendo. Necesitamos buena salud pero necesitamos también una gran educación y en donde hablo de transformar la educación es pasar de memorizar de memorizar para un corto plazo de conocimiento a razonar a investigar a innovar aprender es lo que necesitamos pasar del texto al contexto pasar de se oye mereceo pero de domesticar de alguna forma a enseñar a formar pasar de ser aburridas las clases hacerlas divertidas interesantes que despierten nuestro interés por el conocimiento creo que esto afortunadamente nosotros pudimos disfrutar de muchas de estas ventajas de pasar de ser una educación dogmática a la reflexión a la discusión y de escuchar pasivamente a debatir a discutir a entender a investigar a informarnos es claro que para la educación en esta nueva sociedad podemos dar un salto cualitativo y cuantitativo enorme al usar la tecnología para educar comentaban hace algún momento en algún lado sobre la asociación que hicimos con la Khan Academy y la verdad que en esta ecuación se requieren dos cosas el acceso a la banda ancha para todos dar acceso a todos a la red por un lado y por otro lado ofrecer en la red cursos ofrecer en la red contenidos ofrecer en la red aplicaciones diversas algunas de carácter internacional y otras locales y nacionales en lo que tenemos que trabajar afortunadamente estamos trabajando con la UNAM para buscar que se hagan estos cursos y estamos también planteando que no sean los cursos solamente de tipo académico sino que también vocacional sea capacitar a través de la red para encontrar trabajo para capacitarse para el trabajo son áreas en las que pensamos que en tanto nuestra población y principalmente los jóvenes tengan una mejor capacitación una más rica espectro abanico educativo más fácil pueden encontrar mejores trabajos y bueno pues el empleo el empleo es la única solución permanente a la pobreza y por supuesto el buen empleo permite el sustento de la economía y el retroalimentación el desarrollo el trabajo como decía es una necesidad emocional que además de dignificarnos ofrece un estímulo para el esfuerzo nuestra separación y nuestro desarrollo humano entonces necesitamos tener más y mejores ofertas de empleo es muy importante que en esta etapa después de que hemos vivido desde el desarrollo de la modernización que se hizo a finales del siglo XIX y principios del XX en la era del motor de vapor con los ferrocarriles y diversas otras inversiones importantes mercados más urbanización de las más servicios en las ciudades el empuje que hace 80 años tuvo el país desde los 30 para crecer al 6.2 durante 50 años en el que hubo la gran construcción de nuestros antecesores los ingenieros los camineros etcétera y en la que destaca la de ICA hace 60 años que por cierto el ingeniero Quintana fue padrino de esta generación y cosa que ahora es Bernardo desde hace algunos años también el desarrollo que ha hecho la inversión que ha realizado y para mí no hay una duda no hay la menor duda que para que un país crezca para que un país se desarrolle necesita tener infraestructura física necesita tener una población educada necesita ofrecer posibilidades de de empleo a los jóvenes por lo que es claro que hay que invertir para tener actividad económica hay que invertir y tener actividad económica para tener desarrollo para tener posibilidades de empleo se ha platicado en los programas del gobierno creo crecer al 5% crecer a esos niveles requiere invertir 250 a 300 mil millones de dólares al año la inversión extranjera en el mejor de los casos son 40 mil que es el 15% entonces es muy importante impulsar la inversión nacional pública y privada y aquí en este sentido es donde en los últimos años la ingeniería la ingeniería y claro una de las razones de que la ingeniería esté funcionando a los grandes proyectos que se han realizado en los últimos años es que sigan activos o que sigamos activos muchos de los ingenieros aquí presentes no solo el ingeniero Ruiz Daniel Díaz Díaz Eugenio Laris bueno pues muchos de nosotros que seguimos todavía activos este trabajando en este campo no cabe duda que entonces buena parte de esta inversión y buena parte del empleo que se vaya a generar está en la inversión de capital físico está en la en la construcción de vivienda en la construcción de de los sistemas de agua y saneamiento las carreteras presas con comunicaciones telecomunicaciones etcétera y ahí es donde afortunadamente creo que los ingenieros podemos responder cuando vengan las demandas de inversiones superiores como lo hemos hecho cuando ha habido un reclamo de 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 las grandes obras de infraestructura por otro lado pues hay que impulsar aquellas nuevas actividades generadoras de empleo como son la tecnología de la información y las antiguas hay que apoyar el sector agropecuario que está bastante no sé qué palabra usar pero vamos a importar entre 15 y 20 millones de toneladas de granos que es una de las mayores importaciones de la historia tenemos que empezar a buscar tener un abastecimiento interno superior las pequeñas y medianas empresas muchas de las cuales son del sector de la construcción entonces en resumen y para no alargar más son los dos actividades que veo esencial educación educación de calidad intensa usando nuevas tecnologías donde se puede bajar sustancialmente el costo de la educación de alta calidad y gratuita y por supuesto la generación de empleos y en esta generación de empleos creo que la función de los ingenieros y de las empresas de construcción de consultoría tienen una función muy importante muchas gracias y agradezco a todos que me hayan acompañado en este día gracias gracias y